El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Desde México para Pascua, no más muertos. De Pascua para México, no más muertos. El pueblo unido jamás será vencido. También el tiempo. Solo con mi pensamiento, regreso a donde nací. Lejos, en otras fronteras, vivo el tormento. Como si estuviera preso y no me puedo salir. Soy emigrante, como extraño a mi país. Y quisiera ser el árbol que no cruzca las fronteras. Que se muere en su tierra, apoyado en su raíz. El emigrante, como debe de sufrir. Y quisiera ser el árbol que no cruzca las fronteras. Que se muere en su tierra, apoyado en su raíz. Hay patrias que te cobijan si les conviene. Y te violan tus derechos y tu forma de vivir. Hay quienes se han regresado de un suelo extraño. Otros que... No. 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 Come on. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!